La doctora Shaiman de Claudia Shaiman, pues es una visita que se hizo conforme a la programación que se tenía esta oficina. A mí me da mucho gusto que se acabe con la simulación, que hay una participación abierta, que se opine en el que establece la ley, que cada quien se haga responsable, si es que contravino alguna disposición y serán los organismos responsables, tanto el Instituto Estatal y Electoral o Federal, o el Tribunal Estatal o el Tribunal Federal, quienes conozcan de actos que estén fuera de lo que establece la ley.